Servir para Servir para transformar Con justicia y bienestar La esperanza de cambiar Hoy es una realidad Con las ganas de luchar Con trabajo y unidad El progreso y la paz Juntos vamos a alcanzar Servir para transformar Servir para transformar Con orgullo y dignidad La grandeza recobrar Una herencia ancestral Hoy ha vuelto a despertar En el campo y la ciudad Procurando la igualdad Empezar por escuchar Resolver y transformar Servir para transformar Servir para transformar Servir para transformar Servir para transformar Nuestras vidas, nuestro espacio El futuro del estado Con la gente de tu lado Juntas, juntos, caminando Será tu mayor legado En los pueblos, en los barrios Júvenes empoderados Las mujeres avanzando Tus mayores recordando Que no hubo tiempos mejores También los trabajadores Y nuestros agricultores Y nuestros agricultores Comerciantes, pescadores Estudiantes, profesores Nuestras niñas, nuestros niños Como nunca protegidos Deportistas distinguidos Siempre cerca, más unidos En el estado de México En el estado de México Servir para transformar Servir para transformar En el estado de México Servir para transformar Ser mi para transformar En el Estado de México Ser mi para transformar Ser mi para transformar En el Estado de México En el Estado de México En el Estado de México Delfina Gómez Primer informe de gobierno Servir para transformar